...que se declara antidemocrata, ese es el principal problema. Y vuelvo a lo mismo, es decir, no es la polarización política, es la noción. No podemos decir que el Partido Demócrata y el Partido Republicano hayan escogido los dos a los más radicales de cada bando. Evidentemente el Partido Demócrata en las últimas, bueno, en las últimas se hace mucho tiempo que no escoge a los más radicales de cada bando, en realidad en el año 84 y aparente a la victoria. Por lo cual tenemos que plantear y se tiene algunos que replantear también que también esos discursos de odio, discursos de legitimación de la violencia del 6 de enero...